¿Qué tal es Abandochi? Bienvenidos a una nueva grupera aventura de lujo. Tengo un invitado especial llamado Arturo. Empecé a leer tus mensajes y empezaba a ver oye que las mujeres son bien culeras. ¿Cuál es el origen de todo este pedo, güey? ¿Por qué te sientes tan triste, güey? Bueno, más que nada fue por una relación que tuve hace dos años que fue tóxica, la verdad. Yo me iba a casar, pero la morra pues me hizo infiel y pues caí en depresión, la verdad estuve muy agüitado. Las chavas pues no me pelaban, en realidad no me hacían caso. Por redes sociales he contactado varias chavas, pero igual salimos y me rechazan. Y en persona trabajo en una parte donde hay muchas chavas y igual me ignoran. Tú mismo te haces ver derrotado en redes sociales. ¿Tú lo que es lo que sientes en este momento, güey? Pues siento que ese como que inseguridad sobre las chavas, sobre que, ¿sabes qué? No me hace caso, pues ya ni pedo. Y la verdad sí me he tratado como que pensamientos malos. ¿Como suicidas? Ajá. ¿Oye, has intentado alguna vez suicidarte, güey? No. ¿Pero sí llega a tu cabeza un pensamiento? Ajá. Cortarme las venas o, no sé, estar aquí, pues, lanzarme, pero, bueno, pues no tengo huevos. ¿Cómo te llevas con tus papás? ¿No les has platicado sobre esto? Sí les ha platicado, pero, pues, me dicen que no me preocupe, que va a llegar una chava y así, pero, pues, llevo dos años soltero y, pues, no ha llegado nadie. En primera, vamos a limpiar ese pinche Facebook. Te voy a disparar un corte de cabello bien chingón para que se vea que estás bien. Mire, ya vamos llegando estética a París, niño. ¿Cómo andamos, mi Charlie? Miren, te presento a Arturo, güey. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Que te refresques, que te hagas un look, porque, pues, trae el corte como de genruchito, güey. Perro, güey. A ver, muchachón. Lo que mejor te quedó fue el busto. ¿Cómo te sientes, bigote? ¿Cuánto le pusiste? Seguro muy bien. ¿Le puse 400 gramos en cada seno? Sí, ¿eh? Ay, perro, güey. Anda chichona la nena. Este Charlie te dejó un cortezazo, güey. Hácese la rifa, monta. Hácese la rifa, monta. Hácese la rifa, monta. Le echamos ganas, güey, papá. Muchísimas gracias, carnelios. Y aquí, síganlo en sus redes, hermano, porque corta muy perro, güey. Si te mejoramos un poco, vamos a conseguir ahorita una ropita, ¿no? Para que llegues más padrotón. Pues mira, carnel. Esta te la mandó Hoja Colombiana para que te la pruebes ahorita. Chamarrita de piel, papá. A ver. No, pues ya te ves diferente, culero. Mira nada más qué belleza, güey. A ver. Ay, pinche perro, güey. Cuando estás de cuenta, una relación que quieres sacar con una morra, tú no la atosigues ni te la avientes. Cuando haces madre y peda, o sea, aviéntate, güey. Ahí no tienes pedo, güey. ¿No? O sea, ahí tienes que saberle medir. De nuevo, el chiste es que tengas acá actitud de padrino. Por ejemplo, hay unas chicas ahí. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Oye, que dice mi amigo Arturo que se quieren echar una chala con nosotros. Tú ya fuiste la ganadora. Beso, beso, beso. Un piquín, un piquín. No, manches. Muchas gracias por los besos y por todo el ánimo. Qué bonitas niñas. Y bueno, vamos a seguirle dando. Necesitamos encontrarte una novia. Oye, una novia para él. Está buscando una novia como tú, güera. Yo no, que te gusta. La neta dice que le gusta. No hace uno chiquito, uno chiquito. Pero en la hojita, güey. Con confianza. Es que él está recuperando su confianza. Ahí va. Uno, dos. Ay, un piquito. Eres un tigre, perro. Bien, pero rey, eh. Oye, aquí no voy a hacer bromas. A nadie, güey. No, es que ahorita le estoy consiguiendo novia a mi carnal, güey. Pero ella... Ah, yo tengo unas amigas. ¿Sí? Ah, vamos así con sus amigas. A ver, a ver. Pero agarrándome el pilín. ¡Ah! Qué perro. A ver, vamos a ver. Pero te pones verga, sí. Y le das beso en la boca, así, de entrada. Hola, chicas. ¿Cómo están? Les presento a Arturo. Yo creo que tienes que hablarles más chido, carnal, eh. Mira, por ejemplo, Carlita. Tiene cara de que sí quería contigo, pero como que la desanimaste. Está guapa también, ¿no? Vamos a saludarla. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo ves a mi carnal que le hice su transformación de looks? Le hice un chiquito a mí. ¿Eh? Le hice un chiquito a mí. Dale un chiquito de amistad. No, pero en la boca. Un chiquito. A nadie se le niega, eh. No. Un chiquito. Es como el vaso con agua. Ay, mira. ¿Cómo tan chiquito, pendejo? No, mames. Me estoy poniendo una morra de primera calidad. Un beso más bonito, más bonito. Sí, más bonito. Chiquito, una chiquita. Una chiquita. A ver, va. Una chiquita. Ay, mira. Ay, perro, eh. Ahí la llevas. Llevas tres kikos. Kiko, que te ofrezcan, atáscate. ¿Ya lleva tres, mais? ¿Ya lleva tres? ¿Ya lleva tres? ¿Por qué es por tu nombre? No, mames. ¿Por tu nombre? No, mames. ¡Suscríbete!